¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Alguna vez te habías preguntado, pues, ¿cuál será la mejor forma de cobrarle a tus clientes con tarjeta? Sabemos que existen varias opciones, a veces no conocemos las comisiones exactamente, cuáles son los pros y los contras de cada terminal que existe en el mercado. Y bueno, eso nos llega a causar algunas complicaciones o confusiones. Así que el día de hoy te platicaré de las mejores opciones para cobrar con tarjeta a tus clientes y de esta manera, pues, puedes elegir la mejor opción. Así que vamos a ver cuál es la mejor y comenzamos. Y bueno, gastrónomo, ahora platicaremos del señor Pago, que es una de las plataformas de cobro por medio de terminales, pues, también más importantes de nuestro país. Actualmente tiene algunos otros productos, como es una tarjeta de débito. Te ayuda en tu tienda online y, bueno, algunos otros como el Cobra Express. El día de hoy vamos a hablar del PINPAT, que es como ellos le llaman, y que básicamente es la terminal de cobro con tarjeta de crédito. Ellos tienen una comisión del 3.5% por transacción masiva, lo que los hace, pues, también dentro del rango de comisiones. Actualmente todos están alrededor de ese porcentaje, como ya lo hemos visto. Y algo bueno es que, bueno, el hecho de que haya cada vez más plataformas de cobranza de este tipo, al final van a hacer que las comisiones se reduzcan y puedan ser, pues, más competitivas y nos beneficien a nosotros como consumidores. De, en este caso, pues, de restaurantes o de algún comercio que estemos ocupando, pues, al final nos va a ayudar a mejorar esa comisión. Bueno, el PINPAT, pues, es una terminal que, básicamente, recibe todas las tarjetas de crédito o débito. Además, pues, es una terminal bastante segura. Te incluye una aplicación, la cual se va a conectar con tu celular por medio de Bluetooth. En este caso es lo que la plataforma te va a ofrecer. Y también te puede ofrecer cobrar con NIP de la persona. Además de que te puede aceptar tarjetas de chip, banda magnética. Y, como otras tarjetas, también puedes recibir pagos con tarjeta de crédito a meses sin intereses. Es una terminal bastante compacta, ligera y pequeña. La cual, pues, bueno, mira, aquí puedes ver el logo de su aplicación, la cual puedes instalar una vez, pues, hayas adquirido tu terminal. El precio de este terminal es bastante bueno. Es de $249 pesos. Es una de las más económicas del mercado. Aunque, como puedes ver, pues, hasta el momento, la que más te ofrece es la de iZero. Entonces, pues, ten en cuenta que si vas a tener... A lo mejor si ya tienes un punto de venta o un software punto de venta, pues, yo te recomiendo que puedas adquirir una más económica. Pero si no, pues, puedes pensar en la de iZero. Y, bueno, gastronomo, ahora pasaremos a hablar un poquito de NetPay, que también es una fintech. Esto quiere decir que es una plataforma electrónica, una empresa tecnológica, lo cual se especializa en los pagos. No solamente tienen terminales de cobro, sino que también, además, te pueden ayudar en ventas por internet, links de pago. Si tienes una tienda online, te puede ser bastante, bastante útil. Así que, pues, es una muy buena opción para ver qué tipo de terminal quieres ocupar. Recuerda que actualmente no solamente debes de pensar en cobrar, digamos, con tarjeta en ese momento, sino también a gente que no tengas presente y mandarle tal vez un link de pago con el cual te puedan realizar su pago, ¿no? Después, las soluciones que ellos tienen, pues, vamos a verlas acá. Están el NetPay Link, el NetPay Smart, la terminal mini y la Classic. Ok, vamos a hablar de la mini, que es la que más se relaciona con este tipo de cobros que estamos analizando el día de hoy. Y, bueno, la terminal mini te viene con un kit para que tú puedas compartir la información de que tú estás realizando cobros con este tipo de terminal. Es muy parecida a las demás y su precio, pues, es también alrededor del mismo, ¿no? Ahora lo vamos a ver. También te acepta todas las tarjetas de crédito y débito de Visa, Mastercard, American Express y Carnet. Y, bueno, su app la puedes descargar desde cualquier celular sin ningún problema. Tiene la aplicación en App Store y Google Play, así que tú puedes decidir. Además, pues, bueno, puedes recibir el envío de cobros por redes sociales, es decir, lo que te decía de Link. Puedes agregar un módulo de propina, algunos cajeros, es decir, varios usuarios. Además, este tipo de plataforma, pues, también te está dando la opción de crear un catálogo de productos, tomando las fotos desde tu celular y, pues, nada más ingresas el precio que deseas desde tu celular para que de esta manera sea mucho más fácil cobrar y ya no necesites como tal estar ingresando el monto de cada cosa. Además, también te da la opción de meses sin intereses, ¿ok? Y algo que es de lo mejor que puedes obtener, digamos, este tipo de plataforma, justamente de NetPay, es que la comisión va reduciendo de acuerdo a las ventas que tú estés realizando en tu establecimiento, ¿ok? Esto es una comisión inteligente que baja del 3.5% hasta el 2.6% y recibes tu dinero en 24 horas. Esto es bueno si tú sientes que tu negocio ya está superando los 25,000 pesos, pues, es, como puedes ver, ya una de las tasas más competitivas. Incluso si tu restaurante ya vende de más de 100,000 pesos o tu establecimiento ya vende más de 100,000 pesos, pues, yo sí te recomendaría esta terminal. Aunque ahora vamos a hablar de las terminales bancarias que también no son tan mala opción si ya estás vendiendo 100,000 pesos o más, ¿ok? Pero si estás pensando en alguna de estas, pues, y tienes bastantes buenas ventas, te recomiendo NetPay que también es una muy, muy buena opción en cuestión de comisión, ¿ok? Y, bueno, aquí están todas las comisiones que puedes ver en American Express, en Visa Mastercard y, bueno, obviamente, aquí el precio de la plataforma. O, bueno, el precio de la terminal que es de 199 más el envío gratis que en este caso tiene la promoción, ¿ok? Y, como puedes ver, también es uno de los precios, pues, más competitivos en cuanto al precio de la terminal. Me gustaría mostrarte rapidísimo lo que es la terminal Classic, ¿ok? Que esta es un poquito más parecida a la terminal bancaria y que es, básicamente, una terminal que nos va a ayudar a cobrar y dar el recibo impreso a nuestros clientes. Y, bueno, ya en caso de que necesites esta terminal, sí te recomiendo que te contactes con ellos para que te puedan dar más información, ya que esto es un servicio más personalizado de acuerdo al tipo de ventas que tú realices en tu establecimiento. Y, bueno, gastrónomo, ahora me gustaría hablarte de otra terminal o una plataforma llamado iZero, que, por cierto, como puedes ver aquí, pues, es un servicio de Paypal, por lo cual, pues, tiene un respaldo bastante, bastante bueno en lo que es la infraestructura tecnológica y, además, pues, tiene algunas otras ventajas que en lo particular me gustan muchísimo. Ahora te las voy a mencionar. Básicamente, lo que es iZero, pues, es un terminal punto de venta en el cual tú vas a poder cobrar con tarjeta o en efectivo y el beneficio extra que tú tienes con ella, pues, es que te da una plataforma totalmente gratis en la cual, básicamente, vas a tener todo tu inventario, toda tu organización, reportes de venta, etcétera. Que, de hecho, aquí no los pueden mencionar. Por ejemplo, es fácil de usar, cobras donde sea, no pierdes ventas, debido a que esto, pues, bueno, te va a facilitar contactar algunos otros servicios de cobro, como pueden ser las tarjetas de PIN, el contactless y el Samsung Pay, que también es un servicio de pago por medio del Samsung que se está usando muchísimo actualmente. Además, puedes tener un catálogo de productos, que es como si tuvieras, literalmente, un software de punto de venta. En este vas a poder integrar todo este sistema y vas a empezar a vender muy, pero muy bien. Y otra cosa que me gustó muchísimo es que también puedes personalizar tus recibos de venta. Esto quiere decir que le puedes agregar tu logotipo, alguna frase, detalles que tú quieras exactamente en tu recibo, pues lo vas a tener ahí. Pero algo muy importante que tenemos que platicar, pues, básicamente es, pues, las comisiones, que ahora es de lo que vamos a explicar un poquito más a fondo. Y bueno, la comisión de iSETL no es, digamos, de las más baratas. Está en el promedio de una comisión de 3.5%. Más IVA. Recordar que todas estas terminales te cobran siempre la comisión más IVA. Y bueno, lo bueno es que también tu dinero estará disponible al siguiente día hábil de que tú recibas los pagos. Esto te lo depositan regularmente en, bueno, puede ser en una cuenta de PayPal o incluso puede ser en la cuenta bancaria que tú indiques. Acá algunos beneficios. Bueno, el costo de esta terminal es de 399 pesos. Y, por otro lado, no tenemos comisiones mensuales. Es decir, que si no vendes nada, pues, no pagas absolutamente nada. Después tenemos un costo de instalación del 0%. Y enseguida también, pues, las aplicaciones que te decía. La aplicación punto de venta móvil, que es totalmente gratis. La asistencia telefónica. La asistencia a redes sociales. Y los reportes diarios totalmente gratis. Y bueno, también por otro lado, otro beneficio que tenemos con iSeerl es que el primer mes, con hasta ventas de 5,000 pesos, no vas a tener que pagar ninguna comisión. Entonces, esto te da un incentivo más para que en los primeros meses, pues, puedas tener buenas ventas. Después también, como en algunas otras, las mensualidades sin intereses son aplicables para ellas. Así que, en algunos casos, digo, no es muy común que la gente pague en restaurantes a meses sin intereses. Pero, bueno, igual no pierdes la oportunidad. ¿No? De tenerlas. Y aquí puedes ver, pues, todos los bancos que participan con ella. Así que, básicamente, son todos los bancos que existen actualmente. Y sobre todo, American Express, que es alguna de las plataformas que a veces más problemas llegan a tener por ese lado. Bueno, amigos, ahora hablaremos de Clip, que es una de las plataformas, pues, más importantes en el sistema de cobro por medio de tarjeta o vía electrónica. La verdad es que Clip es de las más famosas y de las que inició con esta tendencia. Así que, pues, es importante que hablemos de ella. Clip, básicamente, lo que tiene son tres tipos de terminal. Aquí las podemos ver. Tenemos la Clip Plus, que es básicamente la más chiquita y la que se conecta al celular. Después tenemos la Clip Pro, que es un poquito más grande, pero que, a diferencia de la Clip Total, es que no imprime recibos como tal. Esta solamente los hace digitales y esta ya los imprime, es como una terminal bancaria más parecida a ella. En cuestión de precios, podemos ver que el Clip Plus 2 es más o menos del precio de todas las demás, a $349 pesos. El Clip Pro ya es un poquito más elevado, de unos $2,388. La diferencia de estas dos es que, por ejemplo, la Clip Plus 2 tiene que funcionar a fuerza con un celular, con un dispositivo. En cambio, esta ya no necesita ningún dispositivo, puede ser totalmente independiente, se conecta al Wi-Fi, y pues emite todo lo que necesita por sí misma. Y como te decía, la diferencia, pues es que la Clip Total ya incluye lo de estas dos, pero además tiene una impresión de recibos. Ahora pasamos a hablar un poquito de lo que son las comisiones. Acá en su página es algo interesante que tú puedes, de hecho, calcular cuánto vas a recibir en cada cobro que tú hagas. Como puedes ver, Clip tiene un poquito más alta la comisión, de un 3.6 masiva, lo que sí es que incluye todas las tarjetas, inclusive American Express, que en ocasiones algunas pues te cobran un poquito más por ese tipo de tarjetas. Bueno, y en esta tarjeta también puedes ofrecer meses sin intereses. Y bueno, en este terminal también puedes ofrecer meses sin intereses a partir de 500 pesos y pueden ser de 3, 6, 9 o 12 mensualidades. Aquí puedes ver las comisiones que obviamente pues cada una va variando de acuerdo a los meses. Y aquí puedes ver el total de cada cobro. Y bueno, a mi parecer la verdad es que creo que Clip ha perdido un poquito más de mercado en los últimos años debido a toda la competencia que ya tiene. pero pues sigue siendo una de las mejores alternativas en cuestión de infraestructura en su aplicación. La verdad es que su aplicación es bastante, bastante buena. Y bueno, también te puede dar la opción de recargas, pagos a distancia, etc. Entonces, pues puedes tomarla como una opción. Aquí, miren, inclusive puedes calcular. Por ejemplo, vamos a hacer que cobramos mil pesos. y aquí te hace un simulacro de lo que tú recibirías que en este caso son 958.24 pesos que es la comisión por transacción más el IVA de la comisión lo cual resulta pues aproximadamente en unos 40 pesos o un 4% en total. Así que bueno, continuemos con otra opción y al final pues te diremos la conclusión de cuál elegir. Y bueno, gastronomo, ahora pasaremos a mercado pago que también es una opción de terminal y de cobro con tarjeta. Yo esta también la he usado y la verdad es que funciona bastante bien. Hasta el momento no he tenido complicaciones con esta terminal. Acepta todas las tarjetas de crédito, débito, vales e incluso puedes cobrar con códigos QR. Su precio es como puedes ver aquí de 239 pesos con pago en una sola exhibición. Ok, lo que tiene mercado pago diferente a las demás plataformas pues es básicamente que puedes cobrar con bueno, inmediatamente recibes tu dinero en la cuenta de mercado pago. Eso pues al final es una buena opción si usas mercado pago como forma de pago para otras cosas, no sé, como alimentos, tiempo aire, puedes pagar tus servicios de luz, teléfono, etcétera, ¿no? Si no lo haces así pues básicamente tienes el dinero en tu cuenta de mercado pago y lo puedes retirar inmediatamente desde tu plataforma y lo recibes aproximadamente en uno a dos días hábiles dependiendo el tráfico que hay en la plataforma. Entonces, pues esa sería básicamente la diferencia como puedes ver y vamos a verlo. Ahora, la comisión es de 3.5% lo cual pues es más o menos el promedio de todas las demás, así que en cuestión de comisiones no es la más competitiva que puede existir, ¿ok? Pero bueno, como te decía, además mercado pago está asociada con mercado libre, la cual últimamente han tenido un crecimiento bastante grande y tiene asociación con empresas pues que también son bastante grandes en cuestión de descuentos, promociones, etcétera, ¿ok? Así que bueno, ahora pasaremos a hablar un poquito de lo que son los bancos como tal, la terminal bancaria propia del banco para que podamos ver qué beneficios tienen y qué beneficios nos pueden dar en comparación a estas. Y bueno, gastrónomos, ahora pasamos a Kiwi, que es bueno, una plataforma también de cobranza y lo importante de esta plataforma es que te da un 3% de comisión como pueden ver aquí, que es muy pero muy bueno, si pueden verla además están en un 3.5, 3.6 y esta pues tiene un 0.5% menos, masiva obviamente y como ellos lo dicen pues es la comisión más baja del mercado, actualmente sí lo es, así que pues bueno, es una buena opción y ellos tienen dos terminales, una es la de 347 que es el Kiwi Lite o el Kiwi Max, el Kiwi Max pues es básicamente con una pantallita la cual se conecta con Bluetooth a tu celular o tu dispositivo inteligente y pues te da la opción de teclear la contraseña o NIP de tu cliente, en este caso la Kiwi Lite pues es un poquito más pequeña y lo que tiene ella es que todo lo vas a tener que cobrar desde tu celular así que bueno, es una opción diferente, como puedes ver a lo mejor el precio en cuestión de terminales es un poco elevado a mi parecer pero pues al final tiene los beneficios de la comisión más reducida, en este caso pues también acepta todas las tarjetas de crédito como puedes ver, tarjetas de crédito y débito, además de las tarjetas de si vale que son como vales de despensa para algunas empresas, además tu dinero lo tienes al día siguiente y en ese caso cuando son Visa y Mastercard o a los tres días cuando son cobros en American Express, además también te da la opción de meses sin intereses hasta 12 mensualidades y ellos también promocionan mucho lo que es el crédito Kiwi que es un crédito para tu negocio y que supuestamente pues es un crédito bastante sencillo de obtener sin tanto papeleo, además te da la posibilidad de vender tiempo a aire a tus clientes en caso de que ellos lo necesiten, así que bueno, de Kiwi realmente no hay más que hablar, espero te sirva esta información y bueno, aquí ya puedes solicitar de hecho tu lector si las escribo acá, solo tienes que elegir qué tipo de lector necesitas y pues ordenarlo para que te llegue hasta tu domicilio. Y bueno, como podrás haber visto la mayoría de las terminales tienen más o menos las mismas comisiones lo cual no las diferencia mucho, pero lo que tienes que tomar en cuenta es que algunas te dan un valor agregado mejor que otras y es ahí donde yo te sugeriría elegir. Actualmente la mejor en mi opinión sería iZero que es además como ya lo mencionamos una filial de Paypal que tiene un respaldo tecnológico muy amplio pues tiene el extra que tiene un sistema de catálogos y de alguna manera un punto de venta básico pero que la verdad es muy funcional así que en este caso si tienes un negocio donde vendes productos y también si vendes servicios sobre todo de manera presencial en tu cliente pues te recomiendo estas terminales así que bueno espero te haya gustado muchísimo este video cualquier duda no olvides dejarla aquí abajito en los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal que es totalmente gratis y además es súper sencillo estamos por llegar a los 4 mil suscriptores así que muchísimas gracias por todo tu apoyo no olvides que si necesitas algo sobre restaurantes sobre comida gastronomía etcétera estamos aquí para servirte así que nos vemos hasta la próxima bye por cierto recuerda que si quieres adquirir nuestros productos el link está aquí abajito tenemos los mejores productos para cocina para chefs para cocineros así que recuerda visitar el link acá abajito hacemos envíos a todo México Chau 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 Gracias por ver el video.